Buenas noches, nuestro grupo es el número uno, el equipo número uno, el cual está conformado por Ana Leticia Pérez Ibarra, Alejandra Terán Rodríguez, María Concepción Martínez Ibarra y Sandra Patricia Vázquez Centeno. Nos toca el tema de transformación en la cadena de suministros, herramientas de las cuales vamos a platicar un poco. En la era digital en el 2020 ha sufrido la cadena de suministros, varios cambios los cuales han mejorado y han permitido de manera positiva los cambios, incrementando y haciendo uso de las tecnologías digitales, de análisis de datos e internet. La transformación de la cadena de suministros, conceptos y herramientas es la transformación que ha permitido renovar los procesos, mejorando los controles de manera que hay un orden y agilidad, brindándole al servicio un mejor valor hacia nuestros clientes y a la propia organización. La era digital contra la era tradicional nos habla de lo que era el uso tradicional y lo que es el uso digital, que es el antes y el después, manteniendo un ejemplo como en el ciclo de la entrega que anteriormente se podría dar de manera lineal y de manera semanal, lo cual ahora con el uso de las tecnologías nos ha permitido que podremos realizar cualquier pedido conocida dado que la demanda se ha incrementado, como también los empaques han mejorado, siendo de ahora aún nuevo mejor y tamaño mejores variedades que nos han permitido darle un mejor producto a nuestros consumidores. La cadena de suministro se manejaba de manera lineal, esto es un ejemplo que podremos ver ahora con la diversificación y montándonos a todos los eslabones, mantenemos un mejor orden control y como ya se ha mencionado, agilizado los procesos tanto propios como para nuestros clientes. Y bueno, como comentaba mi compañera Sandra, la cadena de suministro ha tenido que sufrir una renovación constante. La cadena ya no solamente se maneja por eslabones, sino que todos los miembros están interconectados entre sí. El mercado actualmente es más exigente en cuanto a eficiencia, agilidad y flexibilidad. Esto también ha hecho que las relaciones sean más interconectadas entre todos los miembros de la cadena y a su vez el cliente también demanda una mejor calidad de servicio y por lo mismo las redes se vuelven más complejas porque se necesita una vinculación con cada uno de los miembros que participan en la cadena. Para lo cual se necesita crear un gran nivel de confianza y abrir canales de comunicación que les permitan interactuar y adaptarse mejor al mercado. Y bueno, aquí podemos ver unos aspectos importantes como son el uso de las aplicaciones digitales ha permitido mejorar los niveles de servicio, optimizar costos, agilizar el servicio, hacer más rápida la rotación de inventario y esto a su vez impulsar a una excelencia operativa y lograr ser competitivos en el mercado. También podemos ahora analizar con anticipación, podemos anticiparnos amenazas, conocer tendencias y cuáles son las expectativas de los clientes y más que nada tener en cuenta que la cadena de suministro es un activo que debe trabajarse porque es lo que nos va a ayudar a lograr mejores resultados financieros y a posicionarnos sobre nuestros competidores con lo que es el uso de herramientas inteligentes como es la inteligencia artificial, la big data, el internet de las cosas y otras tecnologías avanzadas. Es muy importante que todos los líderes en todos los eslabones de la cadena se encarguen de optimizar lo que es la cadena para que puedan atender de manera óptima a los clientes en un mercado que es volátil, diverso y que sus necesidades son cambiantes. Para esto es muy importante lograr trascender a esta era digital de manera exitosa. Para esto necesitamos enfocarnos en el diseño de nuestra cadena, lo que son sus sistemas logísticos, monitorear los activos y más que nada ser eficientes con la satisfacción del cliente en cuanto a calidad, rapidez, confiabilidad y flexibilidad de los procesos. Es muy importante tener en cuenta que todos estos procesos son interdependientes desde cómo gestionamos la ubicación de un almacén hasta cómo vamos a seleccionar un espacio de fabricación. Todo esto nos ayuda a mitigar riesgos y a disminuir la incertidumbre ante los nuevos cambios. En este comparativo podemos ver el aspecto y el impacto que ha tenido gracias a las nuevas herramientas tecnológicas. Ahora hay mayor diversidad de productos, lo cual ha logrado que haya mayor demanda por departamento. Ya no solamente se manejan empaques grandes genéricos, sino que ahorita es más personalizado y los empaques también son pequeños. Las órdenes también se manejan con mayor frecuencia para facilitar las recolecciones y seleccionar el producto. Y por lo mismo, de que las órdenes se recolectan con mayor frecuencia, los tiempos de entrega también son más cortos para esto, para lograr lo que es la satisfacción del cliente y no alterar los tiempos de la cadena de suministro. Yo voy a continuar con lo que ya les estaba explicando a mi compañera Ana Leticia y pues también aquí nos habla igualmente sobre los diferentes aspectos como pueden ser algunas herramientas también. Por ejemplo, aquí hablamos de las hojas de cálculo, que es una herramienta que nos ayuda para tener nuestros sistemas relacionados, esto a través de datos históricos y análisis que nos permiten optimizar la cadena de suministro. Algunos son la optimización analítica y el modelado de simulación dinámica nos permiten crear algún prototipo digital para tener así factores de éxito para nuestra cadena de suministro como lo son los diseños logísticos y nuestros procesos y nos permite también involucrar las diferentes tecnologías que nos ayudan a solucionar nuestras problemáticas. Los métodos analíticos debemos de considerar sobre todo la colocación de nuestros activos para tener la eficiencia y eficacia dentro de la cadena de suministro y no perderla. Debemos de tener también otros factores importantes como lo son las tendencias de mercado, las cercanías con nuestros clientes, los vendedores, nuestros costos, el transporte, incluso los tiempos de viaje. Todo esto lo podemos realizar a través del análisis de Grenfiel. También hay que considerar que para la colocación de nuestras nuevas instalaciones debemos de planificar nuestros bienes, nuestra demanda, los lugares en los que vamos a almacenar y también sobre todo en el aspecto de la demanda prevenir nuestras bajas dentro de la demanda. Los desafíos del modelo de simulación dinámica nos permite implementar estrategias que nos permitan evitar riesgos dentro de nuestros planes de la cadena de suministro y también a través de esto ver cómo operan en el mundo real las cadenas y también evaluar las condiciones que éstas tienen. También nos permite ofrecer soluciones considerando nuestros costos, nuestros ingresos, nuestras pérdidas y podemos ajustar nuestros parámetros a través de estas simulaciones. También nos permite tener aleatoriedad en nuestros insumos permitiéndonos estimar los riesgos y los factores que nos pueden involucrar dentro de estos procesos de la cadena. Los desafíos que nos muestra este modelo, como les mencionaba, era lo de la evaluación de los riesgos que nos permite involucrar nuestras cuatro paredes dentro de la cadena de suministro, como son considerando almacenes, centros de distribución, fábricas, clientes y nuestro mercado, resolviendo los problemas que se tengan en la cadena, que están relacionados con los recursos de nuestra programación. Bueno, pues como nos comentaba Ale anteriormente, actualmente contamos con diversos modelos que nos permiten realizar simulaciones en la cadena de suministro. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podemos ajustar varios parámetros en un entorno virtual sin incurrir en un riesgo real, porque nosotros con anticipación podemos hacer ajustos en los costos, en los ingresos, en los centros de distribución, en los cambios, en las tendencias y con esto podemos mitigar los riesgos y aplicar cada modelo dependiendo de la necesidad del caso, ya sea la optimización analítica o la dinámica. En esta lectura podemos abordar un estudio de un caso en específico en el que se hablaba de un proveedor de servicios que quería ser competitivo digitalmente y pues esto que le permitiera ser eficiente y efectivo en su cadena de suministro. Su relación es de empresa-cliente y de empresa-empresa. En el alcance de este estudio se abarca la entrega de última milla en una zona urbana en la que hay dos niveles de centros de distribuciones, lo que son los centros intermedios y los de los clientes finales. Nosotros para poder hacer aquí la evolución a la era digital se implementó lo que son estos dos modelos de simulaciones. Se hizo un análisis de las instalaciones para optimizar la red y hacer si era necesario cambios en las políticas de la cadena de suministro y en los costos del servicio. Los análisis del costo nos permite saber el costo de atender a los clientes, cuantificar las actividades y conocer las variaciones y el número de centros de distribución y los costos de transporte. En este caso es utilizando el método de simulación dinámica. Primero para determinar cuál era el número óptimo de centros de distribución se recopilaron datos como fueron los patrones de demanda, los costos, los recursos y los datos de la red. Identificando cuáles eran los callos de botella y algunos puntos críticos después se modela lo que es la red incluyendo cuáles son sus costos de la cadena y la mano de obra de entrega para lo cual se aplicó el análisis de Greenfield para poder identificar las ubicaciones de los nodos. Con la optimización de la red se determinó cuál era la configuración óptima de la red de suministro para poder minimizar costos y a la vez optimizar el servicio. Esto se hizo calculando una tasa de costo de servicio para cada centro de distribución y así poder configurar la cadena. Ya una vez en análisis de Greenfield, este determinó que al aumentar los centros de intermedio se iba a reducir el costo de servicio. La curva que arrojó este modelo fue que el número óptimo de centros de distribución eran seis y esto daría un costo mínimo de servicio y daría un rendimiento mayor. Sin embargo, en el siguiente paso que ya se optimizó la red y se incluyeron otros costos de transporte y almacenamiento, ya combinado con lo que fue la red y la estructura de costos, se determinó que el número óptimo de centros de distribución eran cinco para minimizar los costos de transporte y de la cadena. Una vez que se optimiza la red, se identifican las instalaciones más apropiadas para que esto mejore la rentabilidad y se disminuya el costo en transporte y almacenamiento. Entonces, estos resultados mostraron que las cadenas tradicionales pueden adaptarse exitosamente para evolucionar a lo que es una economía digital, pero para esto es muy importante saber aplicar lo que son estos modelos y saber que cada uno toma variables diferentes, por lo cual se complementan. Entonces, es necesario aplicar el modelo más apropiado para saber, en este caso, cuál es el número óptimo de centros de distribución y así poder optimizar los costos de transporte y almacenamiento. Bueno, como conclusión rápida nada más de este tema, es importante tomar conciencia de que las cadenas de suministro también están evolucionando constantemente, esto debido a las tecnologías digitales que nos han permitido crear nuevos modelos de negocio. También los clientes se han vuelto más exigentes en cuanto a términos de servicio y calidad, por lo cual se requieren plazos de entrega más cortos, envío gratuito, tener visibilidad completa de cómo van los pedidos en el transporte, que se hagan las entregas en el momento que ellos lo requieran y en el lugar que lo requieran, y conocer que estos dos modelos, tanto el de optimización analítica como el de simulación dinámica, son los que van a ayudar a los gerentes de la cadena a resolver estos problemas de la cadena de suministro para encontrar la solución óptima que pueda adecuarse al caso, que en este caso fueron para saber cuál era el número óptimo de centros de distribución, mientras que la simulación dinámica permitió probar múltiples escenarios con un análisis de riesgo sólido y a su vez virtual, porque es un escenario en el que no se ha incurrido, sino que se hizo un estudio previo. ¿Cuál es la clave hoy en día? ¿Cuál es la clave hoy en día? ¿Cuál es la clave hoy en día? En este sentido, tecnologías como la simulación dinámica y la optimización analítica se han convertido en herramientas. ¿Por qué? Porque permiten a las empresas modelar diferentes escenarios, anticipar riesgos y tomar decisiones más informadas, lo que se traduce en una mejor gestión operativa y menores costos. No se trata sólo de implementar tecnología, sino de llevar esta transformación de manera profunda en toda la estructura del negocio. La idea es integrar estas herramientas de forma que no se pierda de vista la calidad, la satisfacción del cliente y la relación costo-beneficio, que han sido la base del éxito de muchas empresas antes de la era digital. Además, esta evolución hacia cadenas de suministro más conectadas y colaborativas nos permite responder mejor a las demandas del presente, pero también aprovechar nuevas oportunidades de mercado que antes no existían. Así que, en resumen, la clave está en adaptarse, innovar y seguir avanzando con la tecnología para mantener una ventaja competitiva en un mundo cada vez más dinámico. Gracias. 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 Gracias.